Vamos con nuestro ojo de la noche en Bogotá, Eduard Porras, quien mientras la mayoría de nosotros dormía, él en cambio estaba muy despierto para podernos informar a esta hora lo que ocurrió en Bogotá, en las últimas horas. Eduard, oiga, la historia, la historia de la persecución y la búsqueda de un furgón que no apareció, sino apareció el equipo satelital. Claro que sí, Juan Diego, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues esta historia comienza ayer en horas de la mañana y en el momento que varios delincuentes se roban el furgón tipo NPR en la localidad de Bosa. Y desde ese momento no se sabe ni el paradero del conductor de 18 años, ni mucho menos del vehículo. A la medianoche la Policía Nacional encuentra al conductor sobre la calle 13, muy cerca al río Bogotá, y desde ahí comienza la búsqueda de los taxistas y la policía por el barrio Isla del Sol de la localidad de Tunguelito. ¿Qué pasó con el vehículo? ¿Qué pasó con el conductor? ¿Qué dicen los testigos? Aquí está todo lo que sucedió desde el sur de la capital del país. Decenas de taxistas y varios policías de la localidad de Tunguelito unieron sus fuerzas esta madrugada. Tres de la mañana en punto, una búsqueda exhaustiva de varios taxistas y la Policía Nacional, todos tras la pista de un vehículo hurtado en Bogotá. El sistema satelital de rastreo del camión hurtado daba una señal en el barrio Isla del Sol. Dicen los afectados que ayer a las 10 de la mañana, los delincuentes llegaron hasta una vivienda del barrio Bosa Blanda, donde alquilaron el camión tipo NPR. Fueron a la casa que les hicieran un trasteo, fue una muchacha y un muchacho, que si les podíamos prestar el servicio del carro para un trasteo y se llevaron a un amigo a cargar el trasteo y no volvió el carro ni mi hijo. Después de tres horas de búsqueda, un taxista encontró el GPS del carro en un pastizal. Los delincuentes desvalijaron el furgón y para no ser capturados, lanzaron la antena cerca al río Tunjuelito. Al conductor lo encontró la policía inconsciente y golpeado en la calle 13 en cercanías al río Bogotá. A esta hora continúa la búsqueda de los delincuentes, mientras que el joven de 18 años permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy.